Hola, ¿qué tal? Bueno, estás intentando jugar algún juego de Roblox y no te abre, por alguna razón no te abre. Vamos a hacer unas soluciones sencillas que parecen tontas, pero suelen funcionar bastante bien. Lo primero de todo, si estás en tu ordenador y si estás en tu móvil, cerra Roblox y inicio, apagar y reiniciar el PC, como lo oyes, reiniciar el PC. En el caso del móvil, reiniciar tu móvil, ¿vale? Pulsando los botones y reiniciar. Una vez hecho ello, volvemos a Roblox y lo probamos. Que no funciona Roblox, que me siguen sin abrir los juegos. Pues la segunda opción, cerramos Roblox y venimos aquí, inicio, programas, ponemos programas, agregar o quitar programas y lo que vamos a hacer es desinstalar Roblox, ¿vale? Así que aquí buscamos Roblox, a la R, R, Roblox Player y desinstalar. Lo desinstalamos y lo eliminamos. Una vez hecho eso, ¿vale? Vamos a Google y ponemos Roblox.com, Roblox y nos lo volvemos aquí. Aparecerá esto y nos lo volvemos a descargar. Que ya hice el otro vídeo de cómo descargarte Roblox. Así que haces eso. Si lo descargas y lo instalas y te sigue sin funcionar, volvemos a desinstalar y ya el último paso es en nuestro Microsoft Store, ¿vale? Aquí en Microsoft Store vamos a abrir, bueno, vamos a buscar Roblox, que es lo que venimos buscando. Así que aquí en buscar aplicaciones o juegos o películas ponemos Roblox, ¿vale? Y tenemos que buscar este Roblox gratis, ¿vale? Seleccionamos ahí y le damos a obtener. Aquí estará iniciando descarga, descargando y tenemos que esperar a que acabe el progreso de 142 megas, ¿vale? Vale, una vez haya acabado le damos aquí a jugar y nos abrirá, no es la aplicación de Roblox como tal, pero es otra aplicación de Microsoft Store. Que es otra que con esta, aquí iniciamos sesión, ponemos nuestro usuario, nuestra contraseña y de aquí sí ya nos debería de funcionar los juegos. Y ya está. Y aquí como veis ya es otra aplicación y ahora ya sí probamos desde aquí. Y aquí, desde aquí nos debería de funcionar. Como veis, parece ser que sí, funciona ya. Esto es Roblox, pero desde Windows, desde la Windows Store, desde la Microsoft Store. Pues muchas gracias por ver el vídeo, espero que se os funcione y se os arregle esos errores que tenéis de Roblox. Y nos vemos por la plataforma. Adiós.